Música Aquí está Malmute Como se los dije, porque yo soy un oficial veracruzano con esta guida que ha tenido y que han estado en diferentes partes de la entidad veracruzana los niños que no hay de dudar, nos hemos salvado todos y gracias por estar aquí Mira, siempre puedo decir que tenemos mucho agradecimiento con este estado lo amamos y de corazón ya somos carochos a huevos Muy bien, muy bien Y además, bueno, en la tierra de los tres corazones, en la zona de Acapan lo que es, estamos en el país, por supuesto, un encuentro de culturas, sobre todo en la comunica, y hay que mandar un mensaje de paz ¿Requerimos un mensaje de paz de una pandemia entre los dos seres vivos? Definitivamente nuestra manera de hacer los amigos de la música Entonces, esa es la idea hoy, que la gente se haga en el corazón contento Que pasen una noche en la que se olviden de todo lo que hemos vivido, de lo que ha pasado Y nos reconectemos en las cosas bonitas, la verdad es que me encanta la música Así es que estamos orgullosos Muy agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta con este tan importante Estaba en nuestra lista de deseos, gracias a Dios por estar aquí Así es que a toda la gente, un beso enorme, gracias por hacernos parte Y ya saben que cuando suenen los ochentas, ¡cuántos se traen a casa! Muy bien, muchísimas gracias, gracias a Dios, y así lo va a hacer Gracias a Dios por estar aquí ¡Levanta, cinco, ¡cuántos se traen! ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Miremos a casa! ¡Porque toca más tu te, ya tú sabes lo que pasa! ¡Saltando la raza! ¡Cuáles son los ochentas! ¡Cuáles son los ochentas!